Mi mundo empezó a cambiar, al igual que el de todos en casa. Ahora contamos con más espacio y comodidad, y nuestro único interés es pasar más tiempo juntos. Pero aunque las cosas ahora son diferentes, podemos hacerlas a nuestra manera. Del 1 al 30 de septiembre con ExpoGar, Banreservas pone toda su voluntad. Para que adquieras tu vivienda con tasas desde 5.80%, fijas hasta 10 años, 90% de financiamiento, hasta 20 años para pagar y cuotas flexibles. Precalifícate por WhatsApp al 809-960-2120 y empieza a sentir la libertad de vivir en casa propia. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¡Suscríbete! Los dominicanos rehusan o no les conviene a sus intereses poder llevarlo a ustedes y evitar que se conozcan hechos y situaciones que en verdad son muy importantes para la sociedad y la ciudadanía en general. Miren, yo había hablado y relajaba que es donde estaba la desaparecida Farideh cuando hablé del tema de los debates, pero antes de eso había dicho como ella junto a Iván Lorenzo y otros legisladores, que para eso parece que saben unirse, para eso sí saben sentarse del hogar, para eso sí saben sentarse a debatir, para otras cosas no. Si no es para préstamo y para el aborto, ellos no saben sentarse del hogar, eso es lo único. Pues hicieron un boicot a la aprobación del Código Penal tan necesario en este país, que también es un Código Penal desfasado, anacrónico, de más de 100 años, con figuras jurídicas que ni siquiera hay tipos penales, que ni siquiera están concebidos, que no hay forma, los fiscales de nosotros, yo no sé cómo lo hacen, porque hay delitos, que no hay forma de tú perseguirlos. Y recibimos la trágica noticia este fin de semana de que la joven Yaneriza Arias, que fue rociada con un ataque con un ácido del diablo en su rostro, perdió la vida. Y yo les voy a decir algo, esa muerte está en nombre de ustedes, esa muerte está en nombre de ustedes, ¿sabe por qué? En el Código Penal que tenemos, no hay forma de tipificar esas agresiones, más que golpes y heridas que llevan más de 10 días, permanentes, todo eso, con penas mínimas. Pero, en el nuevo Código Penal, sí están tipificados los ataques, con penas severas, y alguien se lo hubiese pensado muchas veces, para poder hacer esto, sabiendo, no es lo mismo, tú agredir a una muchacha, que le quemaste la cara o la mataste, y coge 5 años de cálcer, a tú agredir a una persona con un ácido del diablo y coge 20 o 30. Tú lo piensas, y para pagarlo se paga más caro, o sea que no cualquiera va a mandar celos, aunque se oiga crudo, y esa muerte ha caído de ustedes. ¿Sabe por qué pararon ese Código Penal? Porque las ONGs, que le dan fondos para campaña, que le financian muchas de las actividades, de los proyectos, que los ayudan en muchas cosas, les prácticamente obligaron a detener la aprobación de ese código. Y eso es grave, porque eso significa, que esos legisladores, y muchos otros más, porque eso fue lo que iniciaron, que llevamos el Código Penal, pero hay muchos más que se sumaron, para evitar el coro, que esos legisladores responden a intereses internacionales, y agencias internacionales, más que a nuestro país. Y ese chantaje legislativo, de tú impedir la aprobación de más de 100 diferentes modificaciones, esquemas y adiciones que tiene este código, por un maldito artículo, por un maldito artículo del jodido aborto del diablo, eso de verdad, que eso no tiene perdón de Dios. O sea, impidiendo el avance y evolución de la sociedad en materia punitiva de crímenes que sufren personas a diario, por un artículo sobre el aborto. Pero usted sabe por qué lo hace, ¿verdad? Porque usted diría, concha, pero si de verdad le interesa ese tema del aborto, vamos a sacarlo al Código Penal y vamos a debatirlo, déjame hacer un proyecto de ley, para yo entonces hacer una ley especial, hasta, aprobate el código, está bien, te voy a hacer una ley entonces para yo aprobar un régimen especial del tema del aborto, y le voy a sacar el código, vamos a manejarlo por aquí. Ah, pero eso no es lo que quieren. Porque saben que una ley, que no es orgánica, como no es un Código Penal, no puede contradecir la Constitución del mismo Código Penal. Quizá que eso nadie lo va a apoyar. Entonces el chantaje es evitar que se apruebe el código, hasta que me den lo que yo quiero. En contra de toda la voluntad de la nación que ya ha terminado las encuestas, más de un 82% está en contra del aborto. Ese aborto libre que buscan, ni que trae causales, ni que todo esto, que no es más que la excusa, porque tú le aprueba a trae causales y al año están haciendo campaña para aborto libre. Que no, que la trae causales no es suficiente, que no, porque hay casos excepcionales, que tal, vaya. Tanto los países no somos estúpidos. Entonces miren y quiten las caretas a esos que se venden como paladines de moralidad y justicia, y no son más que agentes de intereses económicos e ideológicos. Y eso es grave. ¿Por qué estamos gobernados por agencia entonces? Cuando tú ves que pueden parar un Senado, cuando pueden parar un código que tienen en atraso todo un país. Esa muerte tiene su nombre. Esa muchacha que murió, que sirve a ver, por lo menos por su honor, y debatan el aborto en cualquier otro escenario. Pero no podemos seguir, señores, deteniendo el avance jurídico de una nación por un maldito artículo que a nadie aquí le importa, porque hay un 80% de gente que no quiere eso. Porque el esquema económico es tan poderoso que es lo que prefiere. Y está dispuesto a hacer ese tipo de cosas, a evitar que una sociedad pueda evolucionar a cambio de cumplir su chantaje. Y no aparece, no dice una palabra, no dice nada. O sea, ¿y los feministas? ¿Y las feministas? ¿Dónde están? Que hablan de aborto, marcha. Y esa muchacha que la mataron con un aso de diablo que hubiera atado ese código actualizado. Y ese hombre coge 30 años de cárcel. Y eso es lo que quieren, mayores sanciones, mayor rigurosidad, mayor protección. ¿Dónde están las feministas? Ay, que ese caso no es bueno. Porque ese caso contraviene nuestra lucha por el aborto. Porque separamos el código. No, 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 deja eso. Esa muerte no vale. Esa muerte no importa. No, no, no. No jodamos con eso. Miren cómo los medios y los grupos y organizaciones abordan los temas según sus intereses. Porque aquí por lo menos mi posición la conoce todo el mundo. Yo soy anti-China, soy anti-socialismo, anti-comunismo. Pero cuando tengo que reconocer algo positivo, tengo que reconocerlo. Y digo, coche, eso está bien. Aunque no estoy de acuerdo, pero eso está bien. Pero esta gente no. No, no son capaces de poner esos intereses para decir, miren, todavía vamos a poner otro código, pero vamos entonces a hablar de la ley del aborto, para este ritmo, vamos a permitir una causal primero. Todo eso. Pero no, es que es o todo o nada. Y con fanáticos no se puede negociar. Pues son gente que no cambian de posición y tampoco cambian de tema. Yo espero, y creo que sí, porque la sociedad está muy madura y hay muchos jóvenes que están cada vez más informados. Que todo esto quede en el ideario popular, en el imaginario colectivo para la próxima elección. Que eso llega ahorita mismo. Estamos en 2021, vamos para el 2022. Ya son dos años que hay elecciones. O sea, que recuerde cuando un año salga la falsa aride, la desaparecida, a decir, ay, que sigue luchar, que esto. Se ven acá, tres años callar y diablo, apareciste. Bárbara. Sí, falsa aride. Cuando venga ella, que tú vengas a, mira que, que, oye, fue un tapón que le pusieron. Te digo, nadie la encuentra. La tipa que todos los días es un discurso. Nadie la encuentra. Y yo se lo advertí en este y me dije, el Senado te puede hacer mucho daño. Porque en el Senado tú representas todo un distrito. Como diputado, tú tenías tu, 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 tu conclusión y que jugabas tu papel y podías cuestionar con el partido. Pero en el Senado te bajas en línea. Y te ha demostrado. Te lo demostrado. Y que ha quedado terrible. Y ya sabes que esto es un personal porque nos juntamos y le doy un abrazo. Igualita, le quiero mucho. Raúl, mi hermano. Erick, mi hermano. Tony, ni se diga. Estudamos juntos. Pero hermano, esto es político y usted ha quedado mal. Ha sido incoherente una muchacha con tanto futuro. Así no seamos de la acera idónea porque eres, como, te encanta el socialismo en el siglo XXI. Pero yo no soy mezquino. Yo sé que tienes tanto futuro, pero cada día más perdemos una mala generación. Por eso no me meto en política. Me quedo aquí jodido. Ah, cayó muy bueno afuera. Pues déjame afuera. Fui uno gabin de cabeza. Demasiado cortado, demasiada lucha de uno pasado. Y gente como tú no debería porque tú eras una insignia. Ya ahora todo el mundo te ve como que apriétamos, ella prueba, para los otros no aparece. Y lo peor de todo es que todo está registrado. No es como antes, a ver con un periódico, con una hemoroteca, con una... Ya, un muchacho con Twitter. Pero ven, a Cafari en el 16 decía esto. Ah, pero ahora en el 20 dice esto. Ah, pero en el 24 dijo esto. Sean coherentes, señores. Que créanme, tarde o temprano y como decía mi padre, he tomado el vino de la vida y no tengo la boca amarga. Tarde o temprano, van a sentir ese ácido y esa boca amarga. Hasta la próxima.